Por ejemplo, la continuidad en esta oportunidad de los registros automotores con su operatividad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto se debe a una medida cautelar dada a conocer en las últimas horas por un juez de la ciudad de Mar del Plata para que continúen los registros automotores brindando su servicio aquí en la ciudad de Mar del Plata. La medida cautelar fue aprobada en las últimas horas por el doctor Alfredo López, juez federal de la ciudad de Mar del Plata, con quien dialogamos hace momentos nada más. Se ha hecho una presentación por parte de los titulares de los distintos registros de automotor acá en sede judicial pidiendo la habilitación de la feria judicial. Yo estoy a cargo en feria de la jurisdicción en primera instancia y en esa medida cautelar básicamente se solicita la suspensión de la resolución 133 del 2024 que se dictó 4 días después de una resolución anterior que recomponía los ingresos de los registros. Lo que ocurre es que con esta nueva resolución se está produciendo un ahogamiento financiero de los registros públicos del automotor que prestan un servicio público para la inscripción de las transferencias, denuncias de venta, etc. todos los trámites registrales de los automotores. Con lo cual está en riesgo la prestación de un servicio público de una naturaleza de tanta importancia como es la inscripción de un bien registral de valor. El Estado Nacional dice que tal vez estos trámites se puedan hacer vía no online, por eso dictan esta sentencia o esta resolución. Bueno, pero esto todavía no está plasmado ni en funcionamiento y según tengo entendido se ha dicho que falta mucho tiempo para eso. Entonces lo importante acá es preservar y garantizar el derecho al funcionamiento de los registros para que los consumidores y los usuarios puedan seguir teniendo la posibilidad y el derecho de hacer la inscripción de sus respectivos bienes automotores. ¿Usted está al tanto de que algunos registros ya estarían cerrando sus puertas? Sí, en otras jurisdicciones ha ocurrido así o los han acumulado, pero lo más importante aquí en la presentación que yo tengo, que es un litis consorcio que se ha hecho con todos los titulares registrales de Mar del Plata, del ahogamiento financiero que tienen y la imposibilidad de continuar prestando el servicio. ¿Su resolución a dónde llega? ¿A la Corte o directamente al Estado Nacional? No, al Estado Nacional es el Ministerio de Justicia precisamente que dictó esta medida y por lo tanto se los va a notificar mediante oficio para que tomen nota de la suspensión de esa resolución. A su vez declaré la inconstitucionalidad de las medidas restrictivas para dictar medidas cautelares, razón por la cual esta resolución va a estar vigente e incluso si mediar una apelación queda con efecto devolutivo hasta tanto la Cámara Federal resuelva. Bien, ahí está, son 7 los detenidos en esta oportunidad, sí, y desde la hora 15 concretamente de aquel fatídico día jueves concretamente, nada se sabe de este chiquito. Lo concreto es que tanto Pérez como Caillaba, a partir de la hora 15 concretamente, es el momento en que habrían captado al menor. El interrogante está planteado en esta oportunidad al respecto de qué contendrá, cuáles serán las imágenes concretamente que tenga o no esta fotografía. Cambiamos de tema, hoy estamos a 17, el próximo sábado, 20 concretamente, es el Día del Amigo, esto se celebra, merced a una propuesta del doctor Favaro, un médico argentino que propuso concretamente al día 20 de julio como el Día del Amigo, celebrando de esta forma, conmemorando la llegada del hombre a la luna. Y claro, desde hace tiempo se viene realizando una cuestión realmente fraterna y solidaria frente a la Catedral de la Ciudad de Mar del Plata. A partir de las 8 de la mañana va a haber un desayuno caliente, obviamente, con algún chocolate, té, café, mate cocido, lo que sea, con alguna confitura, alguna factura en este sentido, para compartir con gente que está en situación de calle. Tenemos este anticipo. Tenemos una propuesta que venimos repitiendo ya por octava vez, que se llama Despertar Amigable, es empezar el Día del Amigo de una forma diferente. Compartiéndola con gente que está en situación de calle, nosotros convocamos a la plazoleta que está donde está la Catedral, justo en el medio, en donde a veces hay espectáculos, ahí nos juntamos y vamos a hacer chocolatada para todos, vamos a llevar cosas ricas para compartir, invitamos a quien se quiera acercar a llevar algo para compartir también y vamos a pasar un lindo momento todos juntos. La mejor manera de empezar el Día del Amigo es este sábado a las 8 de la mañana con el Despertar Amigable de Nada es Imposible. ¿Cómo ves la experiencia de años anteriores? La verdad que lo venimos repitiendo porque ha salido muy bien. Compartir ese momento con gente que está en situación de calle y que generalmente no está visibilizada o nadie los mira a los ojos ni los reconoce. En este contexto en donde prima el individualismo, traemos esta propuesta para romper con todo eso y en un acto de rebeldía vamos a pasar a Despertar Amigable compartiendo además de un chocolate y algo rico para comer, nuestro tiempo y nuestro amor con las personas que se van a acercar. ¿Año tras año se suman nuevas personas? Sí, se suman nuevas personas que vamos conociendo, gente que nos sigue en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, los mismos voluntarios que a veces vienen, a veces van, van cambiando, pero siempre estamos firmes ahí a la mañana en esa plazoleta. Hay un rotito en estos días, cocinar algo rico para compartir está bueno, ¿no? Lo que quieran, va a haber budines, alfajores, chocolate, té, café también seguramente hay, todo lo que quieran llevar para acercar o para compartir. Por ejemplo, el año pasado una señora que hacía bufandas las llevó también y empezó a regalar para quien necesitaba. Ariel, para aquellos que quieran conocer en estos días lo que será este Despertar Amigable, ¿cómo pueden seguirlos? Desde nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, nada es imposible MDQ. Ahí van a haber novedades sobre esta campaña y sobre todas las que hacemos todo el año. Bien, ahí estaba el testimonio de Ariel, entonces, anticipando lo que va a ser seguramente a las 8 de la mañana, el próximo sábado 20 de julio, Día Internacional del Amigo, con este Despertar Amigable, para llevar una taza de chocolate, café con leche, lo que sea, un despertar amigable con alguna factura, alguna masita, etcétera, etcétera, a gente que está pasándola mal realmente, sí, que está en situación de calle. Y a propósito de necesidades, sí, de algunos sectores en la República Argentina, vamos a hablar concretamente de números o de porcentajes de lo que ha arrojado la colecta nacional de Cáritas en esta oportunidad, que, bueno, tuvo en este caso un incremento de un 150% más, sí, se recaudó que en años anteriores. Tenemos el testimonio, en este caso, de Mónica Aguerrido, de Cáritas Mar del Plata, quien esto nos decía. Y la verdad que desde Cáritas estamos muy contentos con la colecta, no solo por la participación económica que tuvo la gente, sino también por la participación de los voluntarios, que sin ellos tampoco nada de esto sería posible. ¿Ha superado las expectativas y el monto que ustedes esperaban recaudar? Sí, la verdad que estamos muy contentos con el monto. Como diócesis en general, incluyendo todas las ciudades de nuestra diócesis, recaudamos más de 36 millones. Y, bueno, eso a nivel Cáritas Argentina, ¿no? Nosotros acompañamos desde ese lugar a Cáritas Argentina con los tercios. Pero en la diócesis de esos tercios han quedado 12 millones, un poquito más de 200 mil pesos. Y la verdad que estamos muy contentos porque no esperábamos, dada la situación socioeconómica del país, la inflación es difícil superarla, pero para nosotros ha sido una gran oportunidad y estamos muy contentos con eso. ¿A qué se va a destinar eso? Bueno, nosotros lo vamos a dividir a dos áreas que tenemos, que es un área de microcréditos para la vivienda y otro de economía social y solidaria, acompañamos a emprendedores. Así que, bueno, lo vamos a repartir en partes iguales para poder acompañar a familias que estén requiriendo de esas dos áreas, ¿no? Por supuesto que siempre a través de las parroquias, ¿no? Nosotros no actuamos desde Diosesana, sino que acompañamos los procesos de las parroquias. Mónica, más allá de que la colecta ha sido dos días puntuales en el mes de junio, ¿uno puede colaborar en todo momento? Sí, nosotros siempre invitamos a colaborar, aunque no estemos en tiempo de colecta, a través de nuestra página, de nuestras redes sociales, que es www.caritasmardeplata.org.ar Cambiamos de tema, hablamos de solidaridad, de comerciantes, amigos de la ciudad de Mar del Plata, uno de ellos que tiene una panadería ubicada allí, en la calle Bolívar, entre Buenos Aires y Entre Ríos de nuestra ciudad, que pone todos los días una mesita si pasas por el lugar, donde encontrás galletitas, facturas, etcétera, etcétera. Están allí sobre la vereda, están dispuestas, ¿sí?, y al servicio de aquellas personas que lamentablemente o están en condiciones de calle o directamente no pueden acceder, ¿sí?, a comprar algún tipo de alimentos de este tipo. Y ahora vamos precisamente con Julio, que es el dueño de este comercio céntrico de la ciudad de Mar del Plata, y nos hablaba, daba detalles precisamente de esta su decisión. No, fuimos de compartir esto con la gente que necesita, porque hay mucha necesidad, junto con un equipo que tengo detrás mío, que es mi esposa y dos chicos más, y bueno, vimos que dio resultado. Entonces, hay mucha gente que pasa frío, a la noche viene a buscar el cafecito, a la mañana también, el cafecito o un té, por ahí le hacemos. Y de paso que se lleven lo que quedó del día anterior, mayormente le damos, si no quedó del día anterior, le damos del día, ¿viste? Entonces, bueno, creo que es necesario ayudar a la gente. ¿Hace cuánto que haces esto? Y hace un mes que vengo haciendo esto, porque la verdad que hay mucha gente que necesita, y bueno, es eso, ayudar un poquito y devolver lo mucho que Dios nos dio a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que has notado en este mes? Que sacaste la mesita y pusiste unas masitas y ofreciste un café. Y primero que la gente ve muy buen gesto, y bueno, la gente a veces viene y deja una colaboración, bueno, le viene y te dejan 1.500 por el gesto, o paga, o viene y paga un pan y lo dejamos ahí que se lo vuelvan a llevar, porque la gente también tiene muy buen corazón para ayudar, ¿no? Y bueno, eso, y viene más gente y dicen, qué buena actitud, qué buen gesto, y bueno, bien, nada. ¿Esto es por una experiencia que has vivido vos desde muy chico? Lo que pasa es que yo cuando llegué acá la pasé medio complicada, y bueno, Dios me dio tanto que es una forma de poder devolver algo de todo lo mucho que Dios me dio, por eso. Yo viví, o sea, pasé esto también, ¿eh? Y bueno, hoy en día lo puedo hacer y ayudar, y no está mal poder ayudar. ¿Hace cuánto que tenés la panadería? Siete años que tengo la panadería. Y la vengo peleando el día a día, luchando, pero bueno, venimos bien. Julio, ¿qué dicen las personas que realmente necesitan tener algo en la pan? Esa gente viene muy educada y pide permiso, y después se van con mucha gracia y un abrazo, y eso es lo más grato de todo, que te dan mucha gracia, y bueno, nosotros tratamos de ayudarlo en todo lo que más podemos, y la gente que necesita realmente viene y se lleva dos o tres pancitos, y se van contentos, porque por ahí hay gente que no va a tomar nada en todo el día, y viene y se toma el té o el cafecito que podemos dar, y la factura que queda, si no, galletita, cuartelillo, que les digo a las chicas que pongan, porque está bien ayudar. ¿Están todo el día? Sí, estamos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, de lunes a lunes. Lo importante que destacabas recién es que uno puede venir, comprar un pan y dejarlo para la mesa. Sí, vos podés venir, comprarlo y colaborar, y lo dejás ahí, los chicos se los llevan mayormente, los chicos que acá justo tenés la plaza, y pasan muchos chicos que necesitan, hasta familia también ha pasado, si las familias han pasado y han pedido permiso, ¿puedo agarrar? Sí, llévate, llévate dos o tres, para que alcance para todos, ¿me entendés? Entonces por eso es que va bien. Sí, felicitaciones por el gesto. Gracias, gracias por venir igual, espero que podamos seguir haciéndolo. Bien, ahí estaba el gesto de este comerciante de un lugar céntrico de la ciudad de Mar del Plata, que ojalá sea imitado también por otros, para sumar voluntades en este sentido, como la gente, por ejemplo, que va a organizar lo suyo, la nota que poníamos recién en el aire, respecto del próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana, allí en frente a la Catedral, con este desayuno solidario, para tratar de mitigar esta situación difícil que está viviendo la gente en situación de calle. Vamos a otro de los temas, porque en el día de ayer hubo una reunión muy importante en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, entre las partes, la que representa concretamente al municipio del Partido de General Pueyrredón, y, bueno, los representados, en este caso, a través, sí, del Sindicato Municipal de Trabajadores, que son concretamente los trabajadores del municipio de General Pueyrredón. Hay un pequeño principio de acuerdo, se está esperando para próximos días que se acerque una oferta de tipo salarial, en este sentido, para acercar posiciones de las partes. El testimonio de Daniel Zacarías, del Sindicato Municipal de Trabajadores, esto decía. Hoy, a instancia del Ministerio de Trabajo, con lo que a mi entender fue un buen trabajo de Daniel Bucico, de su delegado, ha logrado citar a una audiencia donde hemos comparecido las dos partes, y por primera vez, luego de muchos días, es volver a una mesa de trabajo, donde lo que nosotros hemos presentado, ante la necesidad que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, es un pedido de inmediata recomposición salarial, ya para este mismo mes, y más allá de eso, la reapertura paritaria en forma regular, porque con lo que ha quedado atrasado el salario, ya no alcanza con una sola recomposición, sino que será parte de un trabajo regular para poder llegar a lograr esos objetivos. Después de un cierre de diálogo que hubo durante bastante tiempo, ¿cómo han sido hoy estas conversaciones? ¿Qué sabor se lleva? Lo primero, es buena la pregunta, es lo que te decía, el buen trabajo del Ministerio de Trabajo, donde se pone en una instancia, ya no sólo como conciliador, sino como mediador, poniendo el marco y poniendo las condiciones para trabajar solamente lo que es la paritaria en esta oportunidad, sino uno sigue sumando cuestiones de las tantas que hay entre el Ejecutivo y el Sindicato, o entre el Ejecutivo y las trabajadoras y los trabajadores, y es una forma de despejar el camino, más allá de la distancia a la que estamos entre la posibilidad económica o financiera del municipio, dice tener, y lo que nosotros precisamos. Pero bueno, en una mesa de trabajo donde pueda aparecer el consenso, si no es conflicto y nada más. ¿Estos consensos creen que van a llevar a buen puerto? Estamos a una gran distancia entre la necesidad de las trabajadoras y trabajadores y la posibilidad del municipio. Por eso decía que precisamos algo inmediato y urgente, pero también algo regular en el mes a mes, las paritarías tendrán que ser mes a mes. En números, hoy no, lo que ha pedido nuestro, se van a abrir el análisis económico financiero del municipio para el día jueves, que vamos a participar en una reunión, supongo que la Secretaría de Hacienda, no lo sé, y el día viernes vamos a estar, ha comprometido el departamento ejecutivo, así elaborar una propuesta por escrita que nosotros vamos a poner a consideración de las bases de cada trabajador y trabajador afiliado de CREM. Y bien, vamos a otro de los temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, porque hace un par de días conociamos una trágica información, se había precipitado a tierra en la provincia de San Luis un avión que era tripulado precisamente por este piloto que lamentablemente perdió la vida. Se trata concretamente de un marplatense, en este sentido, del piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Mauro Testa Larosa, que, bueno, falleció en la forma que lo veíamos aquí, durante un adiestramiento nocturno, en la provincia de San Luis, e investiga las causas del accidente. Allí está la foto del piloto marplatense que fuera egresado en la ciudad del colegio Holy Trinity College, donde lo despidieron en las redes sociales. En un comunicado oficial, también la Fuerza Aérea explicó, en este sentido, que Testa Larosa murió durante la fase de adiestramiento aéreo nocturno desarrollada con el sistema de armas A4AR, Fireteam Hawk, en la ciudad de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. Por motivos que se investigan, la aeronave se precipitó a tierra y su piloto perdió la vida, explicaron finalmente desde la Fuerza Aérea. Por su parte, desde el colegio Holy Trinity College, confirmaron que Testa Larosa era un exalumno muy querido por la institución, egresado en el año 2008. Mauro Testa Larosa era piloto de la Fuerza Aérea al servicio de la patria. Hace unos días lo vimos con orgullo formar parte del desfile militar del 9 de julio en Buenos Aires, expresaron en un comunicado y remarcaron que en este momento tienen, por supuesto, un inmenso dolor. Vaya nuestra condolencia, por supuesto, para toda su familia. ...de un historietista, sí, de Juan Cuatrodio concretamente, que ha presentado su cómic Chico conoce a chica, realizado totalmente aquí en la ciudad. Es un libro, un cómic autobiográfico, el primero del país, y la primera historieta web argentina también. Es una historia que surge en el año 2001, cuando el país estaba en crisis, y yo estaba en crisis también, por una historia amorosa, una linda historia de amor que, bueno, se cortó y me dejó con los cables pelados. No sabía qué hacer con mi cabeza y me puse a dibujarlo para poner todo lo que me pasaba en la cabeza, en el corazón. Y a su vez también veía que la gente estaba así, ¿no? Porque también el marco de esa gran crisis que tuvimos es como que parecía que se nos quemaron los papeles. Pero nos dimos cuenta que se nos quemó a nivel sociedad, a nivel relaciones y a nivel interno, porque todo lo que creíamos ya no era más, ¿no? Desde el amor, desde un país, desde el propio ser. Entonces hice esta historieta para encontrarme y me la dibujé para mí mismo. En ese momento no tenía trabajo, tenía cómo bancarme, pero no podía encontrar trabajo porque las editoriales estaban en crisis. Entonces me puse y me encontré dibujando para mí mismo después de hacía más de 15, 16 años. Me agarró esto con, sí, 36, 37 años y yo empecé a publicar a los 18. Y ya para, era siempre laburo para otros. Entonces esto, bueno, fue contar un poco mi historia. obviando los nombres y obviando las caras y las circunstancias y poniendo a mis amigos en otras historias así amorosas y de amistad y de cosas que nos iban pasando, de charlas. Bueno, una Mar del Plata que era muy linda, la Mar del Plata de los 2000. Transcurre Mar del Plata y habla sobre Mar del Plata. Y sí, porque tenemos una forma de ser nosotros que somos ciudad y somos interior, ¿viste? Entonces no tenemos esa cuestión medio, medio así, ¿viste? Progre, indie de lo que es Buenos Aires, pero tampoco somos pueblo, ¿viste? Somos unos bichos raros pero lindos los marplatenses. Entonces tiene una voz marplatense, el marplatense se puede, se puede identificar hombres y mujeres. Y el asunto es que, nada, me interesó contarme pero a su vez también hacer una historia coral y después Chico Conoce Chica no es solamente una historia de amor edulcorada, es una historia de relaciones que las relaciones a veces pueden salir mal y a veces uno puede ser el, como se llama el protagonista, puede ser el bueno de la película y a veces puede ser un villano sin creerlo, ¿entendés? Hombres y mujeres, ¿entendés? Entonces me gustó también ofrecer que empiece como una linda historia y después vaya ofreciendo matices, ¿no? Incluso también es una, una historia bastante experimental en el asunto de que se va desarrollando por distintos estilos. Me gustó meter una historia de amor en la guerra, otra como así antropomórfica con animales, otra por ejemplo de ciencia ficción, otra mi personaje se encuentra con su aspecto depresivo y su aspecto fiestero en un pub y se pone a charlar con las dos partes, ¿entendés? Un poco, ¿y quién es de los treces? ¿Viste? Así que, bueno, es una historia que le puede llegar a todo el mundo. Después de veintipico de años llega el libro y la verdad que está buenísimo. Esto va de Buenos Aires a todo el país, ya lo pueden conseguir seguir en un par de librerías céntricas, así que como ese, bueno, los invito a que lo vean, apoyen el arte malplatense y también regálenselo porque está bueno en épocas de crisis buscarse uno mismo. Lo prometido, hablamos seguidamente de la caída del consumo de carne en la República Argentina, particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata, que cae a valores históricos también en nuestra ciudad. La pérdida del poder adquisitivo de la población ha golpeado el consumo de carne no solamente en el país sino también aquí en Mar del Plata y hay indicadores que están por debajo de la media nacional. El primer semestre tuvo el peor registro en 13 años y en 2024 podría cerrar con el nivel más bajo en lo que tiene que ver con un siglo de venta de carnes en el país. Según el informe, el consumidor anual por cápita o per cápita este año será con un rango inferior al registro del año 1920 cuando se consumieron 46,9 kilos por habitante. Asimismo, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes SICRA reveló que el consumo de carne vacuna cayó en junio pasado en este caso con el registro más bajo en los últimos 19 años. En tanto, si se consideran los primeros seis meses de 2024 en este caso la marca quedó como la peor de los últimos 13 años. Al considerar el promedio móvil de los últimos 12 meses el consumo aparente de carne vacuna por habitante quedó en 48 kilos al año en junio del 2024 en relación con un año atrás la caída fue del 10,4% según se indicó en el desempeño concretamente de este tipo de cuestiones. la gente se evocó al cerdo que es más económico y el consumo de carne roja ha bajado notablemente también el pollo es otra de las opciones aseguran en sintonía entonces con la entidad agraria. Lo concreto es que hay una baja muy muy importante en el consumo de carnes bovinas en este caso particularmente la carne aviar y la porcina en la argentina podría ubicarse este 2024 en torno a los 105,7 kilogramos por habitante creciendo exponencialmente y representaría en este caso una caída del 9% con respecto al 2023 y sería el consumo más bajo que se está dando desde el año 2011 dice por aquí la información. Hablamos de otro tipo de consumo en esta oportunidad habida cuenta de las muy bajas temperaturas que hemos venido viviendo en las últimas semanas a cuánto ascenderá es el gran interrogante la factura por el consumo de gas por el consumo de electricidad en el marco de calefaccionar los hogares hay un estudio que se realizó en este sentido para cotejar los consumos anteriores con los actuales. Bueno desde la Fundación Planificación Técnica venimos haciendo un relevamiento en general por redón respecto al incremento en las tarifas de luz y de gas esto consiste básicamente en tener facturas comparativas datos que nos aporta la gente para saber efectivamente de cuánto es el aumento que le está viniendo porque hemos tenido casos en donde al margen del aumento que se había informado han impactado hasta 5 o 6 o más veces en su factura a igual cantidad de kilovat consumidos esto genera realmente preocupación por lo cual estamos trabajando captando esta información para arribar a resultados y con esto tener un panorama más concreto esto es previo a lo que será la quita de los subsidios si bueno como bien mencionabas acá hay una situación que también vale destacar que realmente luce grave que es el día 3 de agosto se caen todos los subsidios de la energía tanto gas como luz para aquellos usuarios que no se hayan reempadronado en el RACE que es el registro de acceso a los subsidios de la electricidad y del gas básicamente estos aumentos de los que veníamos hablando son previos a la quita de subsidios con lo cual si además la persona no logra empadronarse nuevamente en el RACE o reempadronarse aquel que ya estaba y debe reempadronarse hay que sumarle el aumento por quita de subsidios ¿cómo se pueden sumar las personas para estar dentro de este relevamiento y mostrar esta diferencia notoria en lo que ha sido el aumento en las tarifas? bueno nosotros tenemos una vía de comunicación a través de redes sociales el Instagram es arroba planificación técnica y también vamos a compartir un número de whatsapp de celular a donde nos pueden contactar y de esta manera nosotros empezamos a interactuar y vamos compartiendo también la información que vamos obteniendo ¿esto es para comerciantes y para viviendas familiares o solo viviendas familiares? no es para todos es para todos de hecho los comercios también ven afectados de alguna manera su economía con un incremento que como ellos mismos manifiestan y que además lo hemos visto en las facturas que acompañan realmente es muy muy oneroso es para los que nos permiten Gracias.